Y cuando llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojara al ver que conservaste en mi la foto de carnet besalo y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión Ya no me importa que diga la gente que soy diferente tu mundo del mío, si ya solo quiero vivir a tu lado y hacerte feliz